Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed 2 Revelations Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos La misión del principito ha tenido éxito Uh Vale, vale, ok Gestión del gremio, visita al puesto de personalización o cuartel ¡En las bombas! No me jodas En las bombas es ¿Se sabe algo del traidor Balí? ¿Lo habéis encontrado? Nos encontró el motor Dos de nuestros hermanos fueron secuestrados ayer de esta guarida Ahora Balí exige que entreguemos nuestras propiedades a los templarios No, no negociamos con gente que use rehenes como moneda de cambio Les damos caza y los eliminamos Deberíamos dividirnos y registrar el Galata No hay tiempo que perder Vale Vamos allá O sea que en los cacharros o de las bombas Puedo mejorar a mi ejército Ok En cuanto vea un cacharros o de bombas Vamos Hay muchos asesinos por aquí O sea, muchos templarios Asesinos, venís a ayudarme aquí Vamos para cada uno Gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Ya te puedes ir No es lo que parece No es lo que parece No es lo que parece No tiene pinta de ser dinero Los cofres de oro Son Los abrojos Muy bien Ha subido otro asesinado de nivel ¿Es Balí el responsable de esto? Perdóname, mentor Era una simple estratagema Me capturó para alejar a los asesinos de nuestra guarida Ahora mismo se dirigirá allí Me cago en Balí Vamos, su padre Joder, tío De verdad, ¿eh? De mudo Uh, sí Yeah Hay que hablar Asesinos Asesinos A este Hay que subirle algo No A este, sí Mierda Asesinos No tiene más que un nivel Vale Defensa mediterránea, ¿eh? Podría hacer una misión para estos Es que a este le vendría de putísima madre No puede ir Corre Corre ¡Una a todos! Os habéis fijado que aquí no hay guardias, ¿porque aquí no hay guardias? ¡Ah, mira! Vamos a hacerle que ayude. Eres un soldado astuto, Ezio, pero tú sólo no bastas para salvar esta ciudad. Te seguiré desde los tejados. ¡Oh! Muy bien, tío. Antaño tu credo me resultaba tan vital como el aire, pero cuando los turcos marcharon sobre Valaquia y los asesinos no hicieron nada por impedirlo, ¿cómo iba a seguir cayendo? Si la filosofía de un hombre no le permite proteger a su gente, su hogar, su familia, ¿qué bien puede hacer al mundo? Menudo asesino tenemos, chaval. Se ha cargado a ese. Bueno, ha saltado de ahí. Bueno, a tomar por algo. Requiescate un bache. Claudia, ya obra en mi poder una de las llaves de Masiaf. Y lo que es mejor, he descubierto un mapa cifrado con símbolos y señales que creo que me llevará hasta las llaves restantes. Su significado es un misterio para mí, pero he tenido la suerte de conocer a una mujer de Venecia dispuesta a ayudarme a descifrarlo. Tampoco quiero exagerar mis éxitos. Los templarios aún retienen una llave, y si pretendo recuperarla, quizá necesite más ayuda de la que puedan proporcionar los asesinos. Si logro hacer un amigo en la corte otomana, mi acceso a los secretos de su ciudad mejorará sustancialmente. ¡Qué agradable sorpresa, Ezio! Ya intercambiaremos historias y mañana a estas horas no he muerto. ¿Hay posibilidades de eso? Hemos sabido que los bizantinos planean infiltrarse en el palacio de Topkapi, ahora que el príncipe Suleiman ha regresado de su peregrinación. Si es que atacan, será esta noche, en una exposición cultural que ha organizado el príncipe. ¿Cuál es nuestro plan? Hermano, esta no es tu lucha. No hace falta que te enredes en asuntos otomanos. Los bizantinos hallaron una llave bajo el palacio de Topkapi, y querrías saber cómo. Ezio, queremos proteger a nuestro príncipe. No interrogarlo. Confía en mí, Yusuf. Tú dime a dónde vamos. La entrada a Topkapi. Pensamos disfrazarnos de artistas para poder entrar. Me buscaré un disfraz y nos veremos allí. Muy bien, pues esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima. ¡Adiós!